hola hola mis amores bellos del signo de capricornio sol de un ascendente y venus aquí está la nairín de nairín tarot para hacerte una lectura capricornio vamos a ver la ventana al futuro que te esperan el amor en las próximas semanas a partir de la fecha del día de hoy cuando sea que sea esta fecha no mis lecturas no son o sea no tienen fecha específicas son atemporal y si tú estás aquí mirando para capricornio si eres espía o cross wash de capricornio pues esto es la ventana al futuro de ti y tu capricornio así que vamos a ver qué es lo que te sale aquí mira me dice que las emociones están corriendo alto que aquí hay como alguien que está pasando aquí un momento muy emocional se está dando cuenta de sus sentimientos aquí veo que alguien está pasando por un periodo de sanación también como que alguien quiere arreglar una situación está pasando a lo mejor tiempo solo hay como un silencio y en este sí le está pasando como un periodo de perjín de purgar y también me habla aquí de que está pensando que es hora como quedar en vez de recibir que dar más tiempo más energía a esta situación puede que estés lidiando con un virgo vamos a ver qué más tengo aquí para ti mira aquí alguien va a querer traer claridad en esto en esto lo que sea que significa esto si hay silencio si hay distancia o si se están viendo pero alguien no está abriendo sus sentimientos va a entrar en un periodo donde se va a dar cuenta lo que realmente siente va a tener claridad y va a querer arreglar las cosas fíjate que es el 1 y el 11 o sea 111 yo también veo aquí una persona que se siente feliz con ella está sola y bañándose en esa lo que sea la piscina la tasa que se va aquí aquí se está bañando en sus emociones hay que siente feliz se siente abundante consigo mismo yo creo que tú vas a estar aquí en unos en unos días donde te vas a estar sintiendo bien pero también veo que te va a tener alguna felicidad aquí alguien que va a estar muy metido en sus emociones o se va a estar dando cuenta de lo que realmente siente hacia ti y va a querer venir a expresar sentimientos yo siento porque porque me sale ok puede caer un tiempo aquí entre ustedes de separación pero es porque uno o ambas personas que están teniendo como un periodo de sanación de darse cuenta de lo que sienten incluso pasando a lo mejor saliendo un periodo de depresión o de tristeza y van a estar entrando como en una fase diferente en una fase de luz ok mira el segundo chakra me habla de que alguien aquí también está encontrando la confianza en sí mismo a lo mejor para actuar para tomar acción me habla de acción me habla energía masculina energía también con las emociones también siento energía femenina entonces como un balance en las energías aquí ok que va a traer una sanación mira y aquí también me sale energía femenina esto me habla de alguien que su intuición le va a estar guiando hacia un camino específico puede ser que esta persona esté pensando en venir hacia ti si tenía confusión si no estaba viendo bien las cosas y no entendía qué hacer ahora está como en un periodo donde está entendiendo tiene claridad y si aquí tú has sentido hacia una confusión de esta persona ahora esta persona te quiere traer claridad me habla de que aquí para ti viene un periodo de mucha abundancia también ok y tu institución te está guiando mira otra vez mala de sanación fíjate en muchas cartas aquí de sanación ok de ser auténticos también entender lo que realmente quieren lo que sienten ok de desnudar su alma de hablar desde el corazón y de balancear las energías estas siete estas estrellas aquí representan también los siete chakras y que y veo que alguien que tiene un pie en el agua y un pie en la tierra o sea el balance entre la practiculidad de la espiritualidad que alguien que va a encontrar definitivamente ese balance para poder sentirse bien para sanar para poder ir tras su felicidad ok o esta persona está preparando se le están preparando para venir a ti no viene las esperanzas veo que está esta persona está trabajando aquí otra persona o tú o ambas están trabajando en la no sé en la sanación interna y también veo aquí un plan que se está tomando alguien que está planeando algo donde veo que esta persona que pone el esfuerzo para que uno de ustedes con ese 8 de oro me habla de que esto ha costado trabajo o que es alguien que conoce en tu trabajo o alguien que está planeando venir a hacer justicia hacer las cosas bien otra vez me habla del balance mucha energía de balance aquí que de balancear las cosas de hacer la o sea mucha energía de eso aquí en esta lectura aquí puede que había un triángulo amoroso alguien estuvo sufriendo porque una interferencia de un triángulo amoroso esto puede ser incluso una relación del pasado que esta persona no lograba superar o entre ustedes aquí hubo un triángulo amoroso no sé si de parte esta persona de parte tuya de parte de ambas pero me habla aquí también de un dolor pero yo veo que esto se va a separar esto se va a sanar esto se va a sanar aquí también hay alguien que tenía que sanar muchas heridas no solamente de esta relación sino de algo del pasado para poder abrirse al amor para poder entender para poder confiar para poder liberar las barreras bajar las barreras y abrirse y estoy viendo esto y veo que aquí hay una promesa de amor que hay alguien que va a querer sanar este amor va a querer promover una expresión de sentimientos una promesa de amor ha habido como un estancamiento aquí una pausa y en esta pausa esta persona ha tenido como un enlai menú una ha visto las cosas de una manera diferente está viendo las cosas desde otra perspectiva ha tenido claridad como dicen por ahí se le prendió el bombillo acerca lo que realmente siente hacia ti lo que realmente quiere cómo actuar qué decir qué hacer y está planeando aquí cómo decirlo cómo hacer las cosas bien cómo sanar este dolor cómo avanzar y cómo sanarse o sea si hay una si hay un triángulo amoroso aquí o había una relación por medio se va a terminar porque me sale al lado de la justicia y aquí nada más de dos personas y mira del 3 al 10 aquí hay que está terminando mucha energía de sanación qué hermoso está esto hay mucha energía de sanación mira está el final de un ciclo de dolor de tristeza de sentirse traicionado de inseguridades de ansiedad la pausa que está que ha habido entre ustedes ha sido precisamente por eso a que alguien también el amor quiere sanar una relación una situación a la muerte persona te hizo daño te rompió el corazón o no sea si tú estás mirando para capricornio capricornio amortizó daño te rompió el corazón y realmente la persona sufrió aunque no lo parezca también ha sido de daño y ahora en este periodo de esta separación el silencio lo que sea veo que aquí hay una energía donde alguien se están perdonando están entendiendo por qué suceden las cosas y están como preparándose para actuar ok también yo siento que hubo una relación aquí que afectó mucho la autoestima o la confianza en sí mismo de tu parte o de parte de otra persona y ahora ha habido como un periodo de que donde esta persona está o quien sea que tenga este problema acá está recuperando sus fuerzas y quiere regresar ahora porque siente que tú eres una alma una llama gemela esto puede ser una amistad del pasado con ese de copa puede que se conocieron muy jóvenes puede que hayan sido un ex o simplemente es una persona con que tú has conectado en varias vidas si es que crees en eso y yo veo que aquí ahora esta persona está queriendo venir hay nostalgia aunque hay ganas de hacer las cosas posiblemente regalarte flores ok y veo que hay mucha tristeza y esta persona quiere venir a traerte algo estable una oferta estable una oportunidad a estar o hacer un futuro juntos tiene algo valioso ahí para darte en el tarot o sea normalmente este caballero no se estamos no se mueve pero acá se está moviendo lo que viene lento porque el evento porque sabe que el tiempo a veces sana las heridas vuelvo y repito aquí la palabra principal es de sanación desde aquí empezó aquí te sale mira un tiempo para sanar la estrella de sanación o sea todo aquí esta lectura me está hablando de sanar ok puede que ustedes hayan necesitado una separación de meses o años para lograr sanar su corazón para volverse a abrir el amor y ya están entrando en esta etapa puede que esta persona y tú hayan tenido que separarse para poder sanar esas heridas el daño que se hicieron y ahora hay una nueva oportunidad de una oferta diferente alguien a lo mejor quiere venir a pedir perdón a decirte mira yo sí quiero esto tiene algo valioso y tiene esa moneda valiosa en sus manos para darte y esto habla una estabilidad pero si se ha demorado porque porque tenía primero y vuelvo repito sonar o sea tiempo divino las personas si están dañadas hacen daño no entienden el amor si tú le estás tan dáramos no lo entienden no saben recibir entonces aquí la madurez las heridas que han vivido la transformación espiritual y despertar espiritual ayuda mucho a entender esas cosas porque estas heridas muchas veces vienen desde la niñez de la infancia e incluso desde otras vidas tenemos a veces el que heridas ancestrales que tenemos en nuestra dosa genética y las repetimos aunque parezca eso se ha descubierto científicamente no solamente la espiritualidad ok y aquí viene ahora una comunicación alguien que va a expresar sentimientos alguien que va a hablar alguien que ya tiene claridad acerca de lo que siente alguien que quiere arreglar la situación alguien que quiere dar en vez de recibir porque a lo mejor en el pasado esta persona solamente recibía no sé era es tú quien ponía esto de fuerza o viceversa pero ahora que las cosas se van a cambiar a tu favor a ver justicia divina ok tus sueños se va a hacer realidad de una manera diferente una manera más estable de una manera más espiritual de una manera donde un intercambio de amor que se aparejó veo que aquí por un tiempo estuvieron tú atrás con un poco la defensiva ok porque también un tiempo tú sentías que esta persona un poco vista obviamente es una lectura general ok ahora te voy a explicar cómo puedes usted participar para tener una respuesta gratuita sin tener si no puedes costear la lectura pero para eso ustedes que sienten que esta lectura de alguna manera le ha le ha resonado y quieren confirmarlo de manera ahora mismo sin tener que esperar puedes llamar a los números en pantalla o tienes la descripción del vídeo los números también para que conectes a cualquier hora cualquier día con una profesional del tarot de mi equipo tribu llanos si tú prefieres un vídeo grabado para tenerlo para verlo más adelante o prefieres estar en la sala virtual con la tarotista para hacer preguntas de las cartas y también se graba pues eso lo vas a confirmar en tribu llanos puntocom donde además encontrarás otros servicios toda esta información está abajita en la caja de descripciones así que no te preocupes si hablo muy rápido si quieres una consulta conmigo usualmente la agenda no está abierta pero en estos días la tengo abierta porque las niñas están de vacaciones y tengo un poquito más de tiempo entonces ahí en la descripción de este vídeo encontrarás dos enlaces para pagar por tarjeta si no puedes parar con tarjeta pues también tienes ahí los métodos de pago o puedes escribirnos a info arroba tribu llanos puntocom simplemente envías en la cantidad sigue una lectura regular se demora de dos a cuatro semanas y las emergencias de 24 horas a una semana si estás viendo esto un poquito más adelante confirma antes de enviar el pago pero si lo estás viendo en estos días y envías tu pago luego vas a enviar un mensaje o por email oa mi whatsapp advierto que no recibo llamadas y el whatsapp yo tampoco lo respondo o sea tú me envías un mensaje si yo veo que entra un pago mientras la notificación del pago puesto pendiente pero usualmente la mejor manera de comunicarse es por email info arroba tribu llanos puntocom o puedes enviar la captura de imagen al whatsapp para ello confirmarte la cita que harías conmigo por whatsapp lectura gratuita bueno mira te recomiendo que te unas al canal de tribu llanos suscríbete abrirte la campanita de notificaciones porque todos los meses hace un super chat gratuito si quieres estar una conexión de llamas o alma gemela un despertar espiritual tengo muchos vídeos por acá pero también allí en mi otro canal la iri lambert tengo muchísimos vídeos suscríbete por allá y en mi página academia punto tribu llanos puntocom tengo muchos cultos muchos cursos ok así que únete también por allí te agradezco el intercambio de energía capricornio ya sabes que como dice aquí es hora de dar se da para recibir así que la mejor manera de agradecerme el tiempo que he dedicado para ti con mucho amor es dándome un like con me gusta compartiendo ok me encanta leerte aunque no siempre te puedo responder muchísimas gracias por tus comentarios siempre los leo si me ves en otra red social sígueme comparte si eres nuevo aquí bienvenido y si llevas tiempo siguiendo muchísimas gracias amor bello por tu apoyo les envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima